Aprendimos mucho. Ay, mira, sí, sabe que te velo, ve esa música. Perdón, 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 perdón. ¿Qué está pasando, Anabel? ¿Por qué no ponen esa música? ¿Qué está pasando? Sí, ya acabó. ¿Perdón? ¿Cómo que hay dos maestros que vienen? ¿Dos? ¿A dónde están? ¡Ay, no, mira! ¿Qué es eso? Sombrélo, por favor. Papá, no se adelantó, si todavía no es Navidad. Ahí sí. ¡Ay, no, mira! Buenas noches, Olivia. Hola. Yo soy, me presento, soy el maestro Samurai. Eh, perdón, perdón, mañana es la noche. No, yo me presento, soy el maestro Mercuro Michaki. ¿Perdón? Mercuro. Mercuro Michaki. Mercuro Michaki, y vino con pocas juntas. No. Ah, no, ponen el peinador. No, te estoy confundiendo, yo soy Takara Tumoto Villalobos. Ese es mi nombre completo. ¿Cuál, cuál? Perdón, perdón, ¿cuál? Takara Tumoto. Takara Tumoto Villalobos, es que mi padre era boliviano. Yo fui, yo fui, yo fui, yo fui maestro de Blues Lee. ¿Ya? Brandon Lee. ¿Brandon Lee? Y también de Ana Lee. ¿Ana Lee? Sí. ¿Y qué le enseñó a Ana Lee? No puedo decirles, las artes del misterio. Ah. Sí. Claro. Disculpe, disculpe la pregunta. Dígame eso. Disculpe la pregunta. La vida. ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Las artes. Calle. Uy. No. No sé por qué hizo eso. Sé que vos. Pensé que, pensé que. ¿Ese era nuestra dama? Ah, me confundí el personaje, disculpe. No lo sabía. Perdón. Tranquilizaste el tango. Perdón, perdón, disculpe, quería, quería. Tengo que hundida, no entiendo. Perdón, maestros, no me digan que ustedes también se van a enfrentar en un duelo de pañuelos. Efectivamente. No lento. Esta es lo cierto. Esta es lo cierto, Ana, pero usted es inteligente. Perdón, ¿ustedes de dónde vienen? Yo vengo de la tierra más lejana. Yo vengo desde la cordillera. Cordillera, pelo del Japón. Por eso es su cabello. No sé si Japón tiene cordillera, pero vengo de allá. Muy bien. Yo vengo también de la cordillera, pero de aquí nomás, de Valleclande. Ah, ok. A ver, entonces, Anabel, va por ese lado. Claro. ¿Aquí tengo qué? Y ustedes ahí, les vamos a poner el pañal. Perdón, me tengo que preparar. Ah, se tiene que preparar, disculpe. Necesito contentarme. Disculpe. Me está mal. Disculpe, disculpe. ¿Qué va a hacer? Está bien. Va a colocar su cinturón para poder tener luego el pañal. Necesito caminar un lado para poder... Ah, ya, la preparación. Sí. Disculpe, disculpe que sea... Disculpe que sea mostrante. Voy a estar concentrado. Ya. Maestro, no tenemos tiempo, maestro. Tenemos salvación. De nuevo, el sombrero. Maestro, apenas caminan. ¿Cómo van a combatir? Tenemos salvación. ¿Qué pasó? Ah, se lo tengo. Ah, ya. Se lo voy... Ahí. ¿Y su pañuelo? ¿Qué hizo usted con su pañuelo? No importa dónde lo esconda. Pero no... Igual lo encontraré. ¿No tienen ropa interior? A ver. Listo. Sin pañuelo. Te voy a conseguir el pañuelo. Ahí está. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahí está. Ok. Sí. Es correcto. Él indica que sí. Estamos listos. Yo ya tengo un micrófono. ¿A usted le pasa el micrófono? Bien. Estamos listos. Decimos tres. Dos. Uno. ¿Ana? ¡Fa! ¡Fa! Un momento. Se le cayó el pañuelo... ...al maestro. Maestro, ya no agarra ni el pañuelo. Hasta el pañuelo se le cae el problema. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? ¡Tres, dos, uno! ¡Fa! ¡Ay! Mucha concentración. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¡Wow! Pero, pero... Perdón, perdón. Mire. ¡Qué maestro! Perdón. Perdón. Pero creo que no está nada dicho aún. Creo que no hay nada dicho aún. El ganador, al parecer, del primer round... ...es el maestro... ¿Cuál era su nombre, discúlpito? Pijalaba. ¡Tacar a tu moto, pijalobo! ¡Él es el ganador del primer round! ¿Cómo? Sí, está... No, que no le hablemos, dice. Perdón. Estamos listos. No, hay que hablarle. Estamos listos para el segundo round. Jovenquita, pase. Jovenquita, segundo round. Cuidado, cuidado. ¿Será que el maestro la observa? Oh, maestro. No estaba concentrado, maestro. Ey, ey, maestro. Ey, compadre, 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 compadre. Ya pues, compadre. El personal se le quita las mangas. ¿Usted se parece a alguien? ¿Estamos listos? Tres, dos, uno. ¡Fai! Vamos a ver. Ay, Dios. ¿Qué? No. Algo... ¡No tiene el pañuelo! ¿Qué? Maestro. ¿Cómo le explico maestro? ¡Maestro! Perdón. Agua. Este pañuelo lo tenía Lucas. Este pañuelo lo tenía Lucas. Compadre, compadre. Oh, maestro. No era necesario. ¡Uh! Sí. Era Lucas. Era Lucas. Era Lucas. Era Lucas. Ese es un Toluco. No parece que era Rubén. Que salió... Que salió muy bien. Lo plástico en la cordillera. Él estaba limpio el pañuelo. Tenemos el tercer round para el desempate. Por favor. Tercer round. Paso. Ahora sí. Vamos a poner los pañuelos para que sea totalmente transparente. ¿Estamos listos? Ahí sí. Gracias. Número tres. Preferida. Solo el pañuelo. Disculpe, no encontré la cola. ¿Qué está tocando? Ahí está solo el pañuelo. Está bocando cola. Nunca. No encontré la cola, maestro. Ahora sí. Nunca la encontrará. Está solo pelvido. Por favor. Decimos tres. Dos. Uno. Toma, grita. Toma. 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 Le deshizo el honor. Tremendo un aplauso